Hoy con Nicolás Loncarik. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien, él es uno de los emprendedores, el principal que está a cargo del proyecto Comparte Lab, así se llama, ¿no? Así es, Comparte Lab. Que tiene la curiosa y desafiante, digamos, misión de acercar a los chicos a la ciencia jugando. Contanos un poquito de qué se trata Comparte Lab. Así es, Comparte Lab es un laboratorio de experiencias científicas y tecnológicas para niñas, niños y adolescentes. Entonces, hace bastante tiempo ya que venimos trabajando en el rubro, hace cinco años, vamos a eventos sociales. También los chicos pueden visitar el laboratorio y ahí tener una experiencia más cercana a la ciencia. Y todo lo que aprenden es a partir de la experimentación y del juego. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? ¿Qué es lo que más les atrae a los chicos cuando les empezás a hablar de ciencia? ¿Por dónde empezás principalmente? Totalmente, porque vos decís la palabra ciencia y tecnología parecen dos universos que van al paralelo del mundo, ¿no? Justamente es así. Son dos universos enormes por descubrir, pero tratamos como de empezar un poquito desde abajo. Porque si empezamos a mezclar y a combinar sin conocer, puede surgir algún inconveniente científico, por así decirlo. Así que empezamos a conocer un poco de los instrumentos del laboratorio, lo que podemos mezclar. Bien, el tubo de ensayo y todas esas cosas que nos torturaban en física y química. De la secundaria, así es. Pero acá ya lo aprendes de una forma más tangible, no tan solo de un libro, porque lo vas a poder tocar, mover, utilizar, cargar, transportar diferentes sustancias, líquidos, con eso que vas a ir aprendiendo cómo se llama. Bien. Y luego que avanzamos con eso, de lo que podemos mezclar y lo que no, continuamos ahí y arrancamos con un taller de experimentos. Ah, me interesa. Generalmente, lo que le gusta a la mayoría, por lo que visitan el laboratorio, es por crear su propio slime, que es esa masa que se estira. Ah, sí, mira, se habré sacado de los cabellos de mis pequeñas, claro, de la ropa, que quedan en el medio del piso entre los juguetes. Es muy particular, este slime es muy particular porque nosotros lo hacemos con una receta de laboratorio, creando el polímero desde cero, porque lo que creamos es un polímero. Entonces, aprendemos un poco sobre polímeros, cómo están conformados, qué son los polímeros que están a nuestro alrededor. Y los chicos aprenden desde cero a crear esta masa que incluso, un dato de color para todos, no se pega a la ropa, este. Ah, este, mira qué bueno. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Entonces, ¿y cómo es la respuesta de los chicos? ¿Se enganchan ahí nomás? Vamos a decir que estaría bueno laburarlo más en las escuelas, todo este tema. Sí, sí, totalmente. Yo cuando voy a eventos o cuando algunas mamás o algunas papás por primera vez se quedan en las clases del laboratorio, lo único que preguntan es cómo hacen para que estén sentados una hora y media, dos horas. Claro, es muy difícil lo que logran ustedes. Tal cual, sumamente atentos en un mismo espacio, concentrados, escuchando cada paso de cada actividad, súper atentos. Así que activan todos sus sentidos para desarrollarse en esa actividad. Y justamente, bueno, la visita mía y la invitación tuya es para contarles sobre Ciencia Móvil, un programa itinerante que surge de la necesidad del recurso didáctico en las escuelas, de cómo enseñar a través de un experimento y justamente haciendo alusión a lo que es mañana, que es el Día de la Ciencia y la Tecnología. Exacto, que eso estábamos conversando cuando armamos la nota, ¿no? De lo importante que es también para, porque la ciencia y la tecnología nos atraviesan, ¿no? En cualquier ámbito de nuestras vidas. Tal cual. Y ya prácticamente estas nuevas generaciones de nuestros chiquitos y los que vienen están inmersos en esto, han nacido dentro de este mundo, ¿no? Y por ahí es difícil engancharlos en algo que no sea solamente un jueguito por celular, una red social, ¿no? Tal cual, tal cual. Y también entender que tecnología no solamente es una pantalla y algo más, es algo mucho más profundo y que tiene un lenguaje por detrás súper analógico que podemos analizar, que podemos descubrir, que nosotros también somos parte y podemos crear todo ese mundo, que no solamente es algo que ya viene hecho o armado, eso es lo que despertamos más que nada en el laboratorio y en estas experiencias científicas y tecnológicas que son las que ofrecemos. ¿Ustedes arman, digamos, algunos paquetes de acuerdo a las edades de los chicos con los que van a compartir ese momento? Tal cual. ¿Digamos, los intereses por ahí que pueden tener? Porque cada grupo debe tener el suyo, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Intereses experimentar desde los cuatro hasta la actualidad, por no poner un límite de edad. Sí, diferentes formas de presentar o de conocer la ciencia, la química, la física, diferentes formas de conocerla. Algunos de una forma más superficial o más tangible, como es con los más pequeños y los más adultos, ya conociendo un poco en profundidad sobre cada uno de los elementos que estamos combinando y mezclando, ¿bien? Ahí los vemos en acciones, ¿esos vos? Ese soy yo, sí, sí. Esos que habéis visto en los chicos de nivel inicial, ¿no? Sí, de jardín. Ahí estábamos haciendo con ellos, bueno, volcanes químicos, pero más teóricamente contamos un poquito de que son reacciones endotérmicas. Ajá, no hiciste estallar nada todavía, ¿no? No, 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 todavía no. Claro, no. Todavía nadie hizo volar. Todavía nadie hizo volar nada. Mirá, qué bonito cómo están jugando. La verdad que se ven muy entretenidos, y sobre todo esto después que se lo pueden llevar a su casa, ¿no? Tal cual, sí. La experiencia que ellos crean, lo que crean, lo que generan en el laboratorio, se lo llevan a su casa. Y quería contarte que, como entendemos que visitar, que las escuelas nos visiten, a veces suele ser un poco trabajoso. Sí, sacar los seguros, llevar el traslado a los chicos. Sí, sí, sí. Entendemos todo ese proceso. Para el docente es complicado, sí. Entendemos todo ese proceso y decidimos nosotros ir a las escuelas, visitarlas con esta experiencia científica, a través de este programa que es Ciencia Móvil. Así que cualquier seño, mamá incluso, o alumno de secundaria que quiera que nosotros visitemos su escuela con una experiencia científica o con un plan de continuidad, con recursos y material didáctico para poder seguir trabajando los contenidos que habitualmente trabajan y traducirlos en experimentos, puede comunicarse con nosotros. Bien. ¿A dónde se comunican, Nico? Se comunican a nuestro número de contacto, que es 264-464-188, o a nuestro Instagram, arroba, comparte.lab. Y allí es donde van a ver todas estas imágenes que nosotros estamos compartiendo de las experiencias que han pasado con los chicos de diferentes edades. Tal cual. ¿Cómo surgió esta idea de armar este emprendimiento, Nico? Porque te digo que es todo un desafío trabajar con chicos, y sobre todo en temas que tienen que ver con actividades educativas, sobre todo, ¿no? Sí. Tiene un trasfondo bastante largo, porque yo salgo de la secundaria, no sabía qué estudiar, la cartera era amplia, pero todavía no me decidía, tampoco encontré un trabajo formal ni algo con que solventar mis gastos, y decidí empezar a animar cumples de niños. Ah, ¿sí? Cumples, sí, los de mis primos. Vos sabés que yo también empecé incursiones en ese ámbito hace muchos años. Sí, sí, invité un par de compañeros y compañeras a que me acompañaran. Y empezamos a hacer juegos, lo tradicional, juegos, los maquillajes, hasta que un día me encontré con uno de mis cuadernos donde yo era más pequeño, y hacía experimentos, inventaba, y mezclaba, y bueno... Sí, un sinfín de cosas. Sí, un sinfín de cosas que... Que no vale la pena, el tiempo en la televisión es tirano. No, olvídate. Pero mi mamá me lo alimentaba todo eso, porque ella me regalaba juegos de ciencia, de química, para hacer experimentos. Ah, qué bueno que están esos. Entonces, decidí en un cumple poder emplear esa propuesta, y de ahí, en todos los cumpleaños, nos empezaron a convocar, a llamar, y empezamos a entender que la ciencia como un eje recreativo, como eje cultural. Y luego de eso, bueno, surge la idea del laboratorio, formalizarlo un poco más, y trabajar la ciencia como recurso educativo. Bien, buenísimo. Mirá cómo se fue encadenando todo, ¿no? Sí, y no sabemos en qué puede terminar el ciclo. Claro, estamos en pleno desarrollo. Pero recién hablábamos, bueno, del tema de la ciencia, de la tecnología, este día que, bueno, se va a conmemorar mañana, ¿verdad? Mañana, 10 de abril. ¿Tiene algún inicio? ¿Qué conoces sobre eso, Nico? Sobre el día, se conmemora en honor a Bernardo Yusei, que es el doctor farmacéutico argentino, que ganó un premio Nobel. En nombre de él se conmemora el día de mañana, que es el Día de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, y también es un día internacional reconocido en el mundo. Bien, buenísimo. Ya sabes, para las efemérides de Farrán, mañana tiene la del Día de la Ciencia y la Tecnología. ¡Ya! Lo estás armando, Raúl. Gracias por el dato, Nico. Pero está bueno también estas otras propuestas que se pueden dar y por allí ayudar a que la educación sea desde otro ámbito, ¿no? Del juego. Sí, totalmente. Desde el aprender haciendo, desde lo tangible, desde lo que puedo experimentar. O sea, con un experimento muy básico sobre fluidos, sobre una torre de fluidos, podemos aprender a sumar, a restar, y a su vez aprendemos densidades, nos involucramos mucho más y hacemos que diferentes partes de la educación sean un poco más divertidas y dinámicas. Exacto. Mira qué bueno que sí, me hubiera encontrado. La Vanessa del pasado se hubiera encontrado con el Nico de la actualidad. Explosión. No me hubiera llevado química después de haberla llevado. Claro, porque tenía un problema con la propia química, era muy mala. No lo veas que vos también te llevás así. Yo me llevé química, completa diciembre. Así que, bueno, lo que te pase en la vida no te va a terminar en tu futuro. No, está bien. Gracias, Nico, por eso. Pero, bueno, éxitos con este laboratorio. Bueno, ya sabe la gente de dónde contactarse con ustedes, Instagram, también al número que diste. Bueno, cualquier cosa, si no se contactan con nosotros y les facilitamos el dato. Pero está bueno también que, como una linda propuesta para un cumpleaños, me encantó. Para hacer algo diferente. Sí, 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 para cumpleaños lo seguimos haciendo. Ahora, bueno, nuestra idea, como te dije, es visitar las escuelas, la mayor cantidad de escuelas de la provincia de San Juan. Así que esperamos atentamente que se comuniquen toda el área educativa con nosotros para poder acompañarlos y visitarlos en su plan educativo. Y contarte que no es un plan, no es un programa que esté cerrado a que de aquí a 15 días cerramos inscripción o cerramos agenda. No, cualquier fecha del año nos podés escribir y ahí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por la visita. Gracias, gracias a vos. Y allí estaremos aprendiendo también. Nos hace falta aprender un poco de ciencia acá. Yo no los veo a Willy y a Dani haciendo el slime. Ya vamos a traerlo, vamos a traerlo. Van a terminar todos decorados allí ellos. Todos pegados. Claro, exacto. Muy bien, cerramos otro bloque de dinámica aquí por...